Hoy día me ha tocado, como anunció el pastor, el privilegio de poder compartir la palabra. Y sin duda es un tremendo desafío porque el domingo pasado tuvimos una palabra tremenda, una palabra que nos confrontó a todos, una palabra rectora, sin duda, para todo lo que estamos viviendo como nación. El pastor compartió un mensaje tremendo, ¿cierto? Y hoy día lo que quiero hacer, inspirado por el Señor, después de darle algunas vueltas, después de estar meditando en esto, es traer una palabra que continúe con lo que compartió nuestro pastor la semana pasada. Y ahí tienen ustedes en su pantalla el título que dice, Vienen por nuestros niños, ¿qué haremos? Parte 2, nuestra respuesta. Y tiene que ver con continuar la línea que enseñó nuestro pastor el domingo pasado. Él planteó una pregunta y hoy día lo que siento de parte de Dios es plantear una respuesta frente a la pregunta que él lanzó el domingo pasado. Él compartió, ¿cierto? este título. Vienen por nuestros niños, ¿qué haremos? El pastor nos dijo el domingo pasado, debemos trabajar para preservar una generación de niños y niñas que cumplan con el encargo de traer el reino de Dios para los próximos años. Él analizó el pasaje que está en Deuteronomio 1 de los versículos 29 al 45, ¿cierto? Un pasaje extenso, pero de los cuales él extrajo cinco enseñanzas principales y que tienen ahí ustedes en sus pantallas a modo de recordar lo que fue la palabra del domingo pasado. La primera, el primer principio era, la paternidad de Dios es un modelo a seguir. Dios guiaba al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, le mostraba el camino que debían seguir, así como lo hace un padre con su hijo. Y ese mismo modelo de paternidad es el que nosotros tenemos que replicar luego en nuestros hijos. El principio 2, que también tienen ahí en su pantalla, dice, la vida de los hijos depende de la fidelidad de los padres. Esto tenía que ver con que cuando Dios, al pueblo de Israel y específicamente a Caleb, él le prometió a Caleb que él recibiría la tierra que tocaron sus pies, porque él fue fiel al Señor. Y esta herencia no iba a ser tan solo para él, sino que iba a ser también para sus descendientes. La fidelidad de Caleb tuvo que ver también con la tierra que recibieron por herencia sus descendientes. La vida de los hijos depende de la fidelidad de los padres. El número 3, el futuro bendecido de nuestra familia está en la vida de los niños. Dios declaró que los niños de esa generación entrarían en la tierra prometida y la poseerían, ¿cierto? Estos niños que representaban esta segunda generación, de la cual vamos a hablar y retomar algunos puntos en esta predicación. Pero él dijo que de los niños de esta segunda generación, la primera había murmurado, la primera había pecado contra el Señor. Pero los hijos de ellos, esa segunda generación, sí iba a entrar en la tierra prometida y la iban a poseer. El principio número 4 decía, y esta es tremenda, esta es una frase célebre del pastor para meditarla y estarla recordando cada cierto tiempo. Las decisiones póstumas no sirven, las decisiones oportunas salvan vidas. Dios mandó al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida, pero ellos no quisieron por miedo y no confiaron en las promesas de Dios. Primero propusieron a Moisés que enviaran unos espías para ver cómo era la tierra. No confiaron en el Señor, no fueron de una a ser conquistadores y a tomar esa tierra prometida. Primero enviaron estos espías, luego muchos de ellos trajeron un pésimo informe, cierto, que trajo mucha duda, sembró mucha duda en el pueblo. El tema es que finalmente cuando estaba el momento para ellos subir y tener contacto con la tierra prometida y luchar con los pueblos que ahí estaban, ellos no quisieron por miedo, no confiaron en que Dios iría delante de ellos, les abriría camino y les ayudaría a vencer. Así que Dios se enojó con esa generación por no creerle ni confiar en él y Dios hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa, de esta primera generación que salió de Israel, verá la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Ellos trataron de luego, cierto, luego que el pueblo recibió este juramento de Dios, todos estaban muy tristes por lo que había dicho Dios y ellos trataron de reconocer su error y enmendar lo que habían hecho, pero ya no era el tiempo. Ellos fueron a luchar, Dios les dijo, no vayan porque si van no van a ir conmigo, no van a ir contar con mi bendición, los van a derrotar. Y ellos fueron, desobedecieron una segunda vez, fueron a luchar y fueron derrotados. Entonces aquí viene esta frase célebre del pastor, las decisiones póstumas no sirven, las decisiones oportunas salvan vidas. De eso también vamos a estar comentando un poquito hoy. Y la última, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos volvieron derrotados, llorando, siendo perseguidos como abejas, dice la palabra, por los amorreos. Pero el Señor no prestó atención a su lamento y no les hizo caso. Él les advirtió lo que sucedería y así fue. Y ahí el pastor Jairo enlazó todo esto que sucedió con el pueblo de Israel, con lo que estamos viviendo, con cuidar a nuestros hijos, con todo este tema de la ideología de género, todo este tema de una batería de leyes que se está implementando en diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, que son leyes completamente anti Dios, que buscan vulnerar a nuestros hijos de a poco, así muy sutilmente, sin que nos demos cuenta. Y por eso el pastor hacía un llamado de participar de lo que estamos viviendo como iglesia con este proceso constituyente. Y por eso él nos invitaba y decía, yo quisiera ver a muchos padres jóvenes llamándome por teléfono diciendo, pastor, aquí estoy, aquí está mi tiempo, aquí están mis manos, aquí está mi voz para hablar, para repartir volantes y ofrecernos, ofertarnos, estar dispuestos y disponibles. Y bueno, él nos decía el miércoles que casi nadie lo llamó, casi nadie respondió a este llamado, lo cual es muy triste, porque después de una palabra, de la forma en que la estuvimos el domingo pasado, deberíamos estar todos disponiéndonos delante del Señor y diciendo, pastor, aquí estamos, aquí está mi tiempo, aquí están mis horarios para poder ir a ayudar en la mañana y en la tarde. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos, familia. Ya se vienen las últimas dos semanas de lo que va a ser la reactivación de este proceso, de toda esta carrera que hemos corrido y necesitamos tu ayuda. Esta prédica, sin duda, fue un llamado de atención para todos nosotros. Hemos hablado mucho en este tiempo de ser conquistadores y no ladrilleros, de la importancia de dejar un legado espiritual sobre nuestras generaciones, de tomar el monte de gobierno y de la importancia y relevancia de esta área de la sociedad en la cual tenemos hoy un desafío de fe, el monte de gobierno. Como les decía, hoy quiero desarrollar la palabra en función de la respuesta a la pregunta que nos planteó el pastor el domingo pasado. Él nos dijo, vienen por nuestros niños, ¿qué haremos? Y quiero desarrollar esta palabra en cuatro respuestas a esta pregunta, ¿qué haremos? Y la primera la tienen ahí ustedes en su pantalla. La primera respuesta que yo recibí de parte de Dios, que lo interpreto también como algo personal, una respuesta personal, pero que mientras desarrollaba esta palabra, también me daba cuenta que debe ser una respuesta de nosotros como iglesia a esta pregunta. Primero, ¿qué haremos? Viviremos un cristianismo radical tomando a Jesús como nuestro modelo de vida y obedeciendo a su palabra. La primera área que el Señor me habló para dar una respuesta a esta pregunta que el pastor planteó el domingo pasado es tomar a Jesús en serio. Dejar de, tal vez, en alguna medida, ser un cristiano de domingos, de miércoles, ¿cierto?, con nuestras reuniones a mitad de semana y que eso sea nuestra vida, perdón, que eso sea nuestra vida de cristianos. Que sea como que nos acostumbremos a participar de las reuniones, a participar, tal vez, de algún disipulado por aquí, por allá, pero que no haya un real compromiso con Jesús como nuestro Señor, como nuestro modelo de vida y obedeciendo a su palabra. El gran problema que vemos en la historia del pueblo de Israel y que está evidenciado en muchos pasajes bíblicos, tanto los que nos compartió el pastor el domingo pasado, como en otros pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, cuando vino Jesús mismo, el Mesías, y ellos no lo reconocieron, es que muy pocas veces ellos tomaron en serio su relación con Dios. Muy pocas veces. Vez tras vez se inclinaban a ídolos, a falsos dioses, desobedecían al Señor, murmuraban contra Dios y sus líderes, su corazón estaba lejos de Él. Ahora el tema es que esa conducta que nosotros podemos apreciar en el pueblo de Israel a través de lo que leemos en la Biblia no está muy lejos de nuestra conducta, porque la conducta que nosotros vemos en el pueblo de Israel no es tan solo de ellos, sino que también tiene relación con la conducta que tenemos nosotros y tiene relación con la conducta del corazón humano, que muchas veces sabiendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Muchas veces en vez de buscar a Dios, dejamos para después, no es nuestra prioridad, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, he hablado con muchos que me dicen, no, hace tiempo que no veo las reuniones, hace tiempo que no veo la reunión de domingo, que no veo, menos voy a ver la reunión de miércoles, no estoy conectado a ningún discipulado. Y pareciera que este tiempo de pandemia, en vez de fortalecernos en el Señor y de buscar cómo conectarnos, ya que no podemos estar de manera presencial, como solíamos estar, como que nos distanció un poquito de el quehacer de iglesia, de nuestra costumbre y de nuestro hábito de participar, de lo que hacemos. Entonces, familia, yo creo que esta palabra del domingo pasado y esta pregunta que plantea nuestro pastor viene por nuestros niños. ¿Qué haremos? Tiene que partir con una respuesta sólida de parte nuestra, de decir, vamos a tomar a Jesús en serio, vamos a tomar a Jesús como nuestro modelo de vida, no vamos a estar jugando ni muñequeando con el Señor. ¿Qué cosas sí obedezco? ¿Qué cosas no? Jugando a ser cristiano, yo creo que la primera respuesta parte por nuestro corazón, por analizarnos, ver si estamos en algún camino de perversidad, como decía David, autoanalizarnos y decir, Señor, yo necesito volverme a tu corazón en esta área, en esta otra área, necesito estar a cuentas, caminar en integridad contigo. Y por sobre todas las cosas, obedecer. Y quiero tocar unos textos bíblicos que salen en el libro de Juan y que tiene allí ustedes en sus pantallas. El primero, Juan 14, verso 15. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El segundo versículo, Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y el tercer versículo, Juan 14, 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. En esta primera respuesta a la pregunta que el pastor nos hizo el domingo pasado, ¿qué haremos para cuidar a nuestros hijos, para vivir un cristianismo real? ¿Qué haremos? Tiene que ver con tomar a Jesús en serio, con la madurez que corresponde y ser responsable en mi vida personal con él. No estamos jugando a ser cristianos. En muchas otras naciones, hoy, ser cristiano significa persecución, cárcel, censura, investigación, discriminación y amenazas. En muchos países, hoy, no estamos hablando de cuando estaban los apóstoles, hoy día significa eso. Y nosotros en este país aún contamos con libertad de culto, aún contamos con libertades para poder expresar nuestra fe de manera pública o conversar con otros acerca del Señor, pero en otros países ni siquiera se permite eso. Por eso el pastor también está en este proceso constituyente para ser de aquellos que levantan la mano para proteger y salvaguardar estas libertades que tenemos hoy día y que no sean vulneradas. Si nosotros amamos de verdad al Señor, obedeceremos sus mandamientos de manera radical, madura y responsable. Juan, el autor de estos pasajes, que escribió estos pasajes, inspirado por el Espíritu Santo, es interesante que para él no hay más que una manera de demostrar el amor. Para Juan, hay solo una manera de demostrar el amor. ¿Cuál es? La obediencia. Fue en su obediencia como Jesús le demostró al Padre que le amaba y en la nuestra como debemos demostrarle a Jesús nuestro amor. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue humillado todo por nuestra salvación, todo por nuestra redención, para ser libres de la esclavitud del pecado, hacernos libres a nosotros, obedientes a la voluntad del Padre y nosotros debemos responder a Jesús de la misma forma a través de nuestra obediencia y nuestra obediencia le dice claramente a Jesús te amo. No es tan solo una palabra sino que nuestra obediencia le demuestra a Él que nosotros le amamos. Estas palabras que dijo Jesús provenían de Dios el Padre. Él dijo, estas palabras que les digo no son mías, son del Padre. El mismo Padre que habló a Israel, el mismo Padre que le dijo vayan y tomen la tierra prometida pero ellos no obedecieron. Ellos murmuraron, ellos se quejaron. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo pero este es un llamado de atención. Esto es algo que nos debe remecer para tomar a Jesús en serio y obedecer. La segunda respuesta que venía a mi corazón mientras preparaba esto a la pregunta ¿qué haremos? La tienen ahí ustedes en su pantalla. Asumiremos delante de Dios nuestra responsabilidad como padres y seremos de aquellos que siembran una buena herencia espiritual en nuestros hijos. Dios prometió a Caleb y a sus descendientes que recibirían la tierra que tocaron sus pies porque Caleb fue fiel al Señor. Esa fidelidad de este Padre, de este Padre conquistador que era Caleb bendijo a toda su generación, a todos sus descendientes. Ellos tomaron la tierra prometida. El resto del pueblo, la primera generación tuvo que perecer toda porque Dios se enojó por su murmuración, porque no obedecieron, porque no creían que el Señor después de haberlo sacado de Egipto con tremendos milagros, con tremendos prodigios, iba a seguir siendo fiel. Es increíble esto pero muchas veces también nos pasa a nosotros. Muchas veces somos el reflejo del pueblo de Israel, nosotros con nuestra mala actitud hacia el Señor. Pero Caleb bendijo a su descendencia a través de ser fiel al Señor. Fue un padre conquistador para sus generaciones. El resto del pueblo no tuvo esa mentalidad de conquistador y se quejaron en contra de Dios, por lo cual Dios juró que esa generación, esa primera generación, no entraría en la tierra prometida, sino que lo harían sus hijos, es decir, la segunda generación. Esa segunda generación, dice la Biblia, que sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que lideraban al pueblo, bien por esa segunda generación. Ellos habían visto las grandes obras que Dios había hecho por Israel al tomar la tierra prometida, pero lamentablemente viene aquí una situación complicada, difícil, un problema. Cuando murió Josué y también murió esa segunda generación, la palabra dice lo siguiente, en Jueces 2, del 10 al 12. También murió toda aquella generación, la segunda generación. Y surgió otra, la tercera generación, que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Qué terrible esta historia. Es como, no, Señor, porque otra vez lo mismo. Lo mismo que pasó con la primera generación, ahora está pasando con la tercera generación y me llama la atención lo que dice acá el texto. Dice, abandonaron al Señor, Dios de sus padres. dice también que esta generación no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Y aquí me pregunto, ¿qué hizo esta segunda generación que eran los padres de la tercera que no transmitieron lo que había hecho Dios, lo que había pasado en el desierto con la primera generación, el cuidado que había que tener de no abandonar al Señor? ¿Qué hizo esta segunda generación para no enseñar esos principios bíblicos a la tercera y que ellos sigan creciendo en el conocimiento del Señor para poder estar bajo el amparo de Dios, bajo su bendición, en prosperidad, tomando la tierra que les correspondía? Y aquí vemos la problemática de Israel. Ellos fueron padres biológicos que tenían sus generaciones, que se multiplicaban, ¿cierto? como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero no eran mentores, no eran guías, no eran maestros, no eran consejeros, no eran entrenadores para sus hijos en materia espiritual. Ellos eran una nación que cuando estaban en Egipto, ¿cierto? llamaba la atención cómo eran tantos y luego en el desierto crecieron, pero eran padres biológicos, pero no mentores. Cuidado nosotros con esto. Cuidado con tan solo ser padres que proveen lo económico, que nos esforzamos y nos esforzamos y sudamos, ¿cierto? por llevar con el sudor de nuestra frente el alimento a nuestra casa y somos tan proveedores en lo económico, pero no somos proveedores en lo emocional, en lo espiritual con nuestros hijos. Cuidado con esto porque podemos ser padres biológicos, pero no mentores para nuestros hijos que necesitan ser entrenados, ser guiados en conocer al Señor desde pequeños. Esto no puede ser, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los padres asuman su rol de ser guías para sus hijos, hablarles de Jesús desde pequeños, mostrarles cómo orar, mostrarles cómo leer la Biblia, mostrarles que son amados por Dios y reforzar esa verdad a través de un modelo correcto de paternidad. Yo no le puedo decir a mi hijo, Dios te ama, Dios es tu padre amoroso, Dios es tu padre celestial que es perfecto y que nosotros como padres mostremos un ejemplo que está totalmente en desacuerdo con esa paternidad de Dios. Nosotros tenemos que, si nosotros le hablamos que Dios es un padre bueno, nosotros también tenemos que bajar ese modelo, ese modelo de paternidad para nosotros enseñarles a nuestros hijos que Dios los ama realmente a través también de nuestro ejemplo. En enseñarles a amar al prójimo y ser respetuosos y compasivos con los demás. En caminar acorde a los principios del reino de Dios que están en la palabra. Esta segunda respuesta al qué haremos tiene que ver con asumir delante de Dios nuestra responsabilidad como padres que debemos sembrar en ellos una herencia espiritual un legado sobre sus vidas algo que el Espíritu Santo grave en sus corazones para toda su vida y para las generaciones que van a venir después nuestros nietos nuestros bisnietos que nuestra vida tenga tal impacto sobre nuestros hijos que seamos recordados como aquellos que enseñaron de Cristo que no tan solo eran palabras sino que eran acciones concretas que el Señor nos hable esta mañana familia que el Señor me hable a mí que el Señor nos hable a todos nosotros de cambios profundos que tenemos que hacer en nuestro corazón para responder esta pregunta que fue lanzada el domingo pasado ¿qué haremos? ser los padres que Dios nos manda que seamos a veces pensamos que lo único que tenemos que darle o lo más grande que tenemos que darle a nuestros hijos es la educación dejarle una buena formación académica pagarle la universidad y eso está bien pero si lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos es solo eso y no una herencia espiritual clara marcada sana entonces nos falta lo más importante familia y para los varones como decía tengamos cuidado cuando estamos proveyendo solo lo económico sobre nuestras familias sobre nuestra esposa y nuestros hijos y no estamos dando provisión de amor apego y seguridad que también es nuestra responsabilidad como varones y sacerdotes de nuestras casas a veces preguntamos ¿qué mundo le dejaremos a nuestros hijos? pero una vez escuché a Mariano Senewal que cambiaba la pregunta y decía ¿qué hijos dejaré para este mundo? hijos ladrilleros o conquistadores hijos que sean entendidos en los tiempos hijos con una sana identidad en Cristo hijos con pasión por Dios y el Evangelio hijos con amor por el prójimo con acciones concretas y reales con un diseño correcto de familia lo que ven en nosotros como esposos como padres con un profundo sentido de pertenencia a la iglesia que valoren su iglesia que cuiden su iglesia que participen en las actividades de iglesia tenemos que plantearnos esto familia tenemos un tremendo rol como padres y sacerdotes de nuestra casa la tercera respuesta que Dios trajo a mi corazón es respecto a la pregunta ¿qué haremos? respuesta tercera respuesta me involucraré en el servicio de la iglesia entendiendo que somos el cuerpo de Cristo en la tierra Jesús le dijo a sus discípulos que el que quiera hacerse grande importante o líder debe ser siervo de los demás es decir debe servir el que quiera ser primero debe ser esclavo y siervo de todos dijo Jesús y aquí vemos en Marcos 10 45 lo siguiente porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos aquellos que están haciendo el discipulado del líder servidor saben de lo que estoy hablando y si hiciste pasaporte haz este discipulado porque nos enseña a tener esa actitud de Jesús de servir en la iglesia de ofertarnos de ofrecernos decir en qué puedo apoyar en qué puedo servir en la iglesia y de ministrar a los demás con los dones que Dios nos ha dado el servicio en la iglesia es un área muy importante en el que hacer de una comunidad estar dispuestos y disponibles como siempre nos dice nuestro pastor ser de aquellos que se ofrecen para apoyar y ofertan su tiempo como hacíamos este llamado una y otra vez vamos a terreno vamos a entregar volantes hemos contado de las diferentes experiencias que hemos tenido de evangelizar en medio de entregar volantes evangelizar orar por persona pero no hemos tenido la respuesta que esperábamos de la iglesia es momento de involucrarnos tenemos una segunda oportunidad si no lo hicimos antes podemos participar ahora así que es momento de involucrarnos Jesús no tuvo problema en quitarse el manto con sus discípulos atarse una toalla a la cintura echar agua en un recipiente lavarle los pies a sus discípulos y secárselos Él no tuvo problema en servir a sus discípulos Él no tuvo problema en estar tres años con ellos sirviéndoles enseñándoles Él no tuvo problema porque dice la Biblia en Juan que Él tenía clara su identidad Él sabía quién era Él sabía que el Padre estaba con Él sabía que había salido de Dios y a Él volvía Él tenía clara su identidad por lo tanto el humillarse el servir a los demás el lavarle los pies que estaban sucios después de caminar por tantos lugares por tantas aldeas caminatas de largas horas y donde Pedro le dice no, 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 no tú no me vas a venir a limpiar no, no, no y Jesús le dice tengo que hacerlo y finalmente le entiende después de una conversación que ellos tienen pero Jesús no tuvo ni un problema en servir a sus discípulos y limpiar sus pies secar sus pies necesitamos ser una iglesia que camine en esto incluso ahora en pandemia alguien puede decir bueno pero ahora no tenemos reuniones presenciales pero si tenemos discipulados por videollamadas reuniones online puedes venir a ayudar en diversas cosas ayudar en lo que estamos hablando en este tiempo sobre todo en el volanteo en estar en terreno en servir con tu tiempo en la mañana en la tarde media hora una hora pero participar de esto siempre hay alguna forma de servir y sobre todo ahora en pandemia Dios siempre tiene áreas en las cuales hay necesidades que suplir y tú puedes ser parte de eso esta tercera respuesta al que haremos tiene que ver con servir a los demás trabajar en conjunto como iglesia pero de una forma real o sea no tan solo participando los domingos con ver la reunión y creer que eso ya es mi cuota de participación en la iglesia estamos hablando de meternos donde las papas queman como decimos participar en las diferentes cosas que estamos haciendo cuando se hace un llamado participar de eso venir a servir acá a la iglesia en algún área en que se necesite pero disponerse ofrecerse no esperar que nos llamen sino ofrecerse trabajar en conjunto y entender que en el reino cuando trabajamos en codo a codo ¿cierto? en la iglesia uno vence a mil pero dos vencen a diez mil hay un efecto sinérgico cuando trabajamos en equipo cuando trabajamos cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos en pos del reino de Dios incluso en tiempos de pandemia y el cuarto y último punto dice así referido a la respuesta de ¿qué vamos a hacer? y esto me quiero centrar ejerceremos nuestro rol en la sociedad siendo sal y luz en todo lo que hacemos no solo en el ámbito eclesiástico a veces estamos tan acostumbrados a movernos solo en este ambiente en cuatro paredes ¿cierto? la vida de iglesia de participar de una reunión bueno voy a hacer un extra voy a participar en un disipulado y sería estamos tan acostumbrados a esto que no nos damos cuenta que la responsabilidad de ser sal y luz es en 360 grados en todo lo que hacemos no tan solo a nivel de iglesia o en este ámbito eclesiástico sino en 360 grados en mi trabajo con mis compañeros con lo que estamos en este desafío de fe de tomar este monte de gobierno y ser conquistadores a través de este proceso constituyente somos sal y luz en todo lo que hacemos para un cristiano no hay algo secular y ojo con eso para un cristiano no hay algo secular porque somos embajadores del reino no es que yo sea embajador del reino aquí en este templo y en mi trabajo no sea embajador del reino no es que aquí yo sea sal y luz y afuera no yo soy sal y luz y embajador del reino en todo lugar donde voy por lo tanto para un cristiano y hay que acabar con ese mito no hay algo secular el gobierno es donde tenemos que ser sal y luz la educación es donde tenemos que ser sal y luz etcétera y Dios nos ha llevado a influir en esa materia a través de proyectos como este centro educativo de Monte Alto donde estamos formando conquistadores gente que influencien niños que influencien desde pequeños con los principios del reino Dios nos ha llevado en materia de salud con nuestro centro médico en compasión social con la residencia de niños acoge estamos siendo conquistadores en estas cosas Mateo vamos a leer este pasaje Mateo 5 del 13 al 16 dice ustedes son la sal de la tierra pasaje muy conocido por nosotros pero si la sal se vuelve insípida si pierde su sabor ¿cómo recobrará su sabor? ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo somos sal y luz en todo lugar no podemos perder nuestro sabor no podemos perder esa capacidad para salar esta sociedad para preservarla para curarla para sanarla de las heridas ciertos emocionales y espirituales incluso físicas cuando oramos por un enfermo no podemos esconder nuestra luz tenemos que ser sal y luz en todo lo que hacemos sea la iglesia sea los negocios sea la escuela la universidad o en este desafío en el que está el pastor de tomar este monte de gobierno como constituyente para un cristiano todo lo que hacemos debe ser considerado como espiritual y sagrado y existe este llamado cultural sobre la iglesia de tomar estos siete montes que fue este libro que en 2000 en el año 2008 aproximadamente el pastor Johnny Ellow publicó este libro que se llama la profecía de las siete montes o de las siete áreas de la sociedad que podemos tomar y que la iglesia de Cristo debe en las cuales la iglesia de Cristo debe meterse la familia la religión la educación la economía el gobierno los medios de comunicación y la celebración que son las artes y el entretenimiento nosotros a veces nos hemos distanciado nos hemos aislado nos hemos separado de la sociedad creyendo que solo en este ambiente podemos ser la iglesia de Cristo pero todo lo contrario todo lo contrario debe ser debemos estar afuera fuera de estas cuatro paredes recuerdo a muchas personas que decían que años atrás en muchos años atrás se decía que no era necesario ir a la universidad hace muchos años atrás se inculcó eso los jóvenes cristianos que no es necesario no era necesario ir a la universidad ni estudiar una carrera en algún centro de formación técnica o lo que sea porque el Señor ya iba a venir pronto entonces no era necesario estudiar no era necesario meternos en ninguna área de la sociedad porque el Señor ya venía por ejemplo que el área de gobierno no era para los cristianos porque se podían corromper porque era algo del diablo y eso en realidad finalmente socavó lo que la iglesia pudo hacer pero Dios está haciendo algo nuevo Dios está levantando personas Dios a través de lo que está haciendo el pastor Dios está abriendo siento yo puertas está abriendo espacios donde más adelante otras personas van a poder subir a este monte de gobierno y meterse en otros montes también por el ejemplo de lo que hemos hecho por iglesia para mostrar que sí se puede independiente del resultado que vamos a tener en tres semanas más cuando sean las elecciones independiente del resultado yo siento que Dios está haciendo algo está obrando de manera misteriosa abriendo puertas y caminos donde no los habían donde nadie había transitado estos caminos nos está haciendo precursores de esto nuestro deber como cristianos es honrar a nuestras autoridades a nivel social vivir respetuosamente enfrentar el mal luchar por la justicia y amar la misericordia amar a nuestro prójimo con acciones reales y concretas como lo hemos hecho en esta casa por muchos años involucrarnos también en estas siete áreas de la sociedad es parte de nuestra responsabilidad como embajadores de Dios en la tierra entonces aquí tenemos la conclusión que ustedes también tienen en sus pantallas al menos estas cuatro respuestas a la pregunta que nos planteó el pastor el domingo pasado vienen por nuestros niños ¿qué haremos? número uno viviremos un cristianismo radical tomando a Jesús como nuestro modelo de vida y obedeciendo su palabra número dos asumiremos delante de Dios nuestra responsabilidad como padres y seremos de aquellos que siembran una buena herencia espiritual sobre nuestros hijos no repitiendo el ejemplo de Israel que vemos en la palabra número tres me involucraré en el servicio de la iglesia entendiendo que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y número cuatro ejerceremos nuestro rol en la sociedad siendo sal y luz en todo lo que hacemos no solo en el ámbito eclesiástico que el Señor nos hable que el Señor nos incomode que el Señor nos confronte para poder hacer los ajustes en nuestra vida familiar en nuestra vida personal en nuestra mirada hacia la sociedad en nuestra mirada a estos siete montes que Dios nos ha puesto para conquistar que Dios nos hable que Dios nos lleve a transitar en estos caminos que Él está abriendo y ser de aquellos que participan en el mover de Dios aquí en la tierra vamos a orar querida familia gracias Padre por tu palabra que penetra hasta lo más profundo Señor de nuestro ser nos confronta nos remece también Señor nos desafía a más nos desafía a hacer cambios nosotros queremos decirte hoy Señor como el profeta eme aquí envíame a mí Señor y no no que me envíes o que yo piense que me vas a enviar mañana o en un mes más envíame hoy Señor envíame hoy para todo lo que tú tienes en esta tierra para ser colaborador tuyo en tus planes aquí en la tierra envíame hoy eme aquí Señor envíame a mí queremos honrarte con nuestra obediencia queremos honrarte bajando el modelo correcto para nuestros hijos siendo sal y luz aquí en la tierra Señor viendo que todo es santo que todo es sagrado para ti Señor no hay áreas en la sociedad en la cual no podamos estar así que Señor queremos responder tomar un compromiso contigo Señor ven sobre nosotros convéncenos de pecado muéstranos los cambios que debemos hacer para traer la mayor gloria a tu nombre y para traer bienestar sobre nuestra sociedad sobre nuestro prójimo en el nombre de Jesús Amén y Amén